Muy queridos estudiantes del Instituto Pastoral Ministerial de la Diócesis de Garagoa, adentrados en el tema que nos está ocupando de la introducción al Antiguo Testamento, este libro, cuyo título es Paciencia y Fidelidad de Dios, quiero animarlos ahora a adentrarnos en el tema número 13. El tema número 13 es Queremos un Rey. Israel, al ver la manera como estaba organizado y como estaban organizados los otros pueblos, le pide a Dios que les dé un Rey, que quieren ser como los otros pueblos, tener la organización de los otros pueblos. Dios se pregunta, se interroga y pregunta a Israel, ¿Quieren otro Rey? Es decir, ¿no me reconocen a mí como Rey? Si yo soy su Rey, ¿por qué piden Rey? ¿Por qué no logran entender que Dios es el Rey de Israel, el Señor de Israel? Israel responde, sí, pero queremos un Rey entre nosotros, que sea como los otros pueblos, para nosotros parecernos a los otros pueblos. Dios responde y les da un Rey y va llevando a Israel a esa madurez de darles un Rey y les da un Rey que viene de Dios, el Rey David, extraordinario. Eso es lo que vamos a tratar de seguir en este tema a través de esta lección. Vale la pena que lo tomemos también con mucha profundidad. Léanlo bien, subrayenlo, adéntrense, vuelvan sobre él, porque es realmente interesantísimo. Y conectamos con el tema número 14. El número 14, el tema número 14, realmente es muy comprometedor. Es el tema, pues un largo tema entre otras cosas, es el tema de los profetas. Es el tema del profetismo. Aparece en el Antiguo Testamento unos profetas mayores, unos profetas menores. Esos profetas tienen distintas tareas. La tarea del profeta es anunciar la presencia de Dios en fidelidad con un pueblo infiel. Recordarle al pueblo la paciencia, la misericordia y la fidelidad de Dios. El profeta habla en nombre de Dios, pero al mismo tiempo denuncia la infidelidad del pueblo. Es muy interesante la manera como los profetas van describiendo la realidad de un pueblo que se niega a caminar de la mano de Dios, que quiere caminar suelto, que quiere hacer su propia vida y sus propias cosas. Profundicemos, pues, el tema 13 y el tema 14 de este libro que estamos siguiendo en nuestra formación del Antiguo Testamento. Que Dios los bendiga.